El 5 de noviembre, la Universidad Santiago de Cali rindió un homenaje al técnico colombiano Jorge Luis Pinto por los exitosos resultados obtenidos con la selección costarricense en el Mundial de Fútbol Brasil 2014. El rector Carlos Andrés Pérez Galindo expresó que el profesor Pinto era uno de los técnicos con mayor trayectoria en el mundo del fútbol profesional por sus importantes logros tanto a nivel nacional como en el exterior, un verdadero estudioso del fútbol y con formación en una de las mejores universidades del mundo. Es muy importante que estos homenajes se realicen desde la academia porque más allá de la práctica deportiva también está el tema académico y pedagógico. Así como desde la Biblioteca del Deporte y la Recreación promovemos también estas prácticas académicas e investigativas, me parece que la Universidad Santiago de Cali acierta con estas iniciativas de traer a esta persona tan importante y reconocida en el mundo del fútbol. Durante el evento los asistentes tuvieron la oportunidad de ver un perfil en el que se exaltó su labor profesional, con el que el técnico se sintió muy agradecido y exclamó que la academia es extraordinaria y que de cada país que ha visitado conserva un libro. Dijo que había sacrificado muchas cosas que no iban de acuerdo con sus principios y valores para poder ir al Mundial, pero que finalmente aceptó, sacrificó años de su vida para lograr ir al Mundial. Recomendó a los técnicos de fútbol tener suficiente carácter y a los jugadores darlo todo, tanto en el entrenamiento como en el juego. Una gratitud inmensa con el señor rector, el doctor Carlos Andrés Pérez, con su grupo directivo, con todos los estudiantes, es un detalle hermosísimo. La academia representa mucho y la Universidad Santiago de Cali representa mucho para mí este gesto y lo ha mostrado a nivel nacional. Con este tipo de eventos la universidad promueve el deporte y asimismo elogia el éxito de los colombianos que se destacan en este importante campo. ¡Suscríbete al canal!